Culpable, la opositora birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ha sido condenada a otros 18 meses de detención domiciliaria. Un tribunal de Rangún la declaró culpable de transgredir las reglas de su arresto domiciliario por el extraño incidente que se produjo en mayo pasado cuando dio alojamiento a un estadounidense, John Jitow. Para los militantes opositores, el juicio fue una farsa para evitar que la activista se presentará a las elecciones previstas el año que viene. Tienen miedo de Aung San Suu Kyi, por eso no la van a liberar, la van a encerrar hasta las elecciones de 2010, cuando termine todo. Entonces liberarán a Aung San Suu Kyi. A pesar de la promesa de elecciones libres para el año que viene, la Junta Militar se acuerda de que la última vez que abrió las urnas en 1990, la oposición obtuvo una clara victoria. Entonces los generales suspendieron el proceso y metieron a Suu Kyi en la cárcel. La activista ha pasado un total de 14 años en detención domiciliaria, con breves periodos de libertad, como en el 2003, cuando pudo comprobar su enorme popularidad en el país. En aquella época viajó por todo el país y su popularidad quedó muy clara, lo que probablemente representó una amenaza para la Junta Militar. Ella era y sigue siendo muy popular y representa una alternativa. Al principio, Aung San Suu Kyi fue condenada a tres años de cárcel y trabajos forzados, pero la sentencia fue conmutada por 18 meses de detención domiciliaria. El hecho de que la sentencia fuera conmutada de tres años de cárcel a 18 meses de detención domiciliaria no es un avance. Es otro retroceso y estamos muy preocupados. También estamos preocupados por los cerca de 2.150 prisioneros políticos de Birmania. El ambiente en los locales de la Liga Nacional para la Democracia es más que sombrío. Será difícil participar y ganar en las elecciones del año que viene sin su líder carismático.